Manuel Bedmar queda destrozado al enterarse que Rocío Flores está embarazada de su nuevo novio, Javier Terron. Lo que era un secreto a voces hoy tiene más evidencias que nunca. Javier Terron y Rocío Flores fueron fotografiados a la salida del domicilio de la influencer presumiendo de una complicidad única. A todo esto, nadie se pregunta qué pensará de esto Manuel Bedmar. Manuel Bedmar y Rocío Flores llevan una relación de casi seis años. Basta solo con entrar a sus perfiles de Instagram para ver galerías repletas de fotos enseñando su amor. Aunque si vais al de la influencer tenés que bajar mucho para pillar alguna. En el Instagram de Manuel, en cambio, las fotos con su chica están en primera fila. La hipótesis que se maneja es la siguiente, Manuel Bedmar habría sido desleal a Rocío Flores y ésta habría tomado distancia. También se suma a los constantes empleos que la nieta de la más grande tiene en Madrid, alejándola cada vez más de Málaga, ciudad donde reside su pareja. Sin embargo, Rocío Flores sigue defendiendo su romance con Manuel Bedmar. Dice que todo marcha bien o, lo que es peor aún, omite información. De esto se han dado cuenta Joaquín Prat y Alessandro Lecchio, dos grandes periodistas que no han dejado pasar sus sospechas por alto. ¿De dónde conoce Rocío Flores a Javier Terrón? Aparentemente el encuentro se habría producido hace un año. Durante un curso de marketing digital, los jóvenes habrían intercambiado rápidamente sus teléfonos, dando inicio a una simpática amistad. El destino de este triángulo amoroso no lo sabemos, pero presentimos que las respuestas pronto empezarán a tomar el control. Rocío Flores, Javier Terrón y Manuel Bedmar son los protagonistas que deberán decidir para dónde virar sus vidas y, lo que es más importante, quién será la persona que los acompañe en ese camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!